Este es el lugar donde yo me paro casi todo el programa, donde yo presento mis notas. Esta es la pauta del programa, ¿no? Y en realidad, yo tengo pocas presentaciones en el estudio. ¿A dónde miro? ¿Aca o acá? Donde quieras. Sí, porque no me gusta mirar acá. Además debo tener una carota con tu gran angular. De forma un poco la gran angular, de hecho. Sí, sí. Eso lo han dicho. Y bueno, ese es mi pauta. Y tengo mis dos presentaciones acá. Dice, pues, ¿no? Denise está en su espacio. Desde ese lugar manda el corte contando lo que se viene. Después, por ejemplo, ahora tengo que presentar una sonografía de una banda de Wolf Mother. ¿Has escuchado Wolf Mother? Está bueno, Wolf Mother. Así que lo escucho. Ya, chao. Chao. La banda Kinder es un tema simple 2. Nos vamos a ir a una pausa. Revisamos con más de Kinder, también con el mundo del pectoral y nuestra alta fidelidad. Esta vez con Vanessa Saba. Revisamos. Perfecto. ¡Perfecto! No me quiero alejar. Ya, ya, vamos a la cama. Mejor vamos a la cama. ¿Te sientas o no? ¿Así? ¿Cómo quieres enterrándote? Estás esperando que te llamen a... Sí, va a ser. En cualquier momento grabas. En cualquier momento. ¿Cuándo...? Yo... Me parece paja tu chamba en tele. Pero más paja me pareces tú. ¿Cuándo vas a hacer tu programa como Denise? No, como, hola, ¿qué tal? Estamos acá en el jam... O lo que sea. No, no, el programa está de monstruo. Ah, ya. Pero ¿cuándo vas a hacer tu programa como Denise? ¿Te ganas o no? Digamos que un programa como Denise, no mucho. No, me gusta lo que estoy haciendo ahorita. Está bacán. Pero creo que eventualmente me gustaría hacer más cosas solamente... O sea, no solamente reportajes sobre música. Me gustaba lo que yo hacía antes en Canal N que un poco que abarcaba otras artes también. Claro, artes plásticas. Claro, artes plásticas, un poco de teatro, un poco de danza, crónicas en general, ¿no? ¿Y qué tal la chamada en noticiero? Bueno, noticiero, noticiero, ¿cómo diablos se dice? Bueno, en general... ¿Es un tema difícil? Es un tema complicado, en realidad. Yo nunca he estado muy de acuerdo con cómo se manejan los noticieros acá. No me gusta el manejo de la información. No me gusta tener que despertarme en la mañana y tener que contar desgracias. No sé. Pero lo hacía. Lo hacía, era una chamba, como buena profesional que soy lo hice, ya tenía experiencia en eso. Pero no es algo que ahorita me interese hacer. A mí me gusta mucho más hacer reportajes y aparte de todo tipo de temas, ¿no? En realidad. No es que no me interese la actualidad, me interesa obviamente la actualidad, pero en todo caso pienso que hay otras formas de contarla, ¿no? ¿Y cómo ya está el jamming? ¿Quién tuvo la idea de hacer notas afuera y todo? En realidad, lo del jamming fue una experiencia baja porque yo estaba en Buenos Aires. Sí, ¿te fuiste a estudiar? Me fui a estudiar, estuve haciendo un poco de teatro, unos cursos de cine y eso. Me llamarán. Bueno, nada. Hay aplausos. ¿Te avisas? Me avisarán. No, pero te dijeron que no. Sí, yo dije que me iba al baño. Casi tiras la mesa. Casi, casi. Estaba jodido, ¿no? Con lo demás. Y yo fui, ¿te fuiste a Buenos Aires? Bueno, me fui a Buenos Aires y como tú sabrás hay un movidón allá de conciertos y cosas. Sí, estaba a Buenos Aires hace tres meses. Sí. Es increíble, increíble. Sí, está mal. Y bueno, entonces, aquí hay un montón de conciertos. Yo tenía amigos, camarógrafos, editores allá y yo decía, qué ganas de documentar todas estas cosas. Lo has documentado todo. De hecho, he documentado algunos conciertos. Por ejemplo, tengo un concierto de Kraftwerk enteramente grabado por mí con una cámara como la tuya. ¿Y la vida cotidiana? ¿Sí la documentabas o no? Tengo un montón de cosas. ¿Y qué haces con eso? La tengo ahí para ser editado en algún momento ya como un archivo personal. Claro, claro. A ver, un blog como el tuyo de repente. Un blog personal así a lo tuyo. A la serie de Spenser. Está buenísimo. Sería paja. Es paja conversar, alucina. O sea, más me gusta que, o sea, que mucha gente dice que es una entrevista pero es como que vas. Sí. O sea, estamos acá conversando, entonces estás rasgando las uñas y es como que es normal, ¿man ya? Sí, hay una cosa que es importantísima que es quien hace la conversación. Tengo una pitita. Que hace la conversación, o sea, el entrevistador. Claro. Es fundamental, creo yo, como entrevistador también lo experimento, es hacer que la persona que está enfrente de la cámara se olvide que hay una cámara. Eso es paja, alucina, porque a veces yo también me olvido y converso y no me doy cuenta que la tienda se está acabando y todo. Sí, y yo sí creo que eso es un poco, digamos, el arte de hacer una... Pero hay entrevistas que no son así, porque hay entrevistas más pauteadas y todo. Ah, por supuesto. ¿Y de Buenos Aires cómo decidiste regresar o cómo tuviste regresar? Bueno, porque se me acabó, se me cargaron los cursos, se me acabó la plata y porque quería volver a Lima, porque Buenos Aires, a pesar de ser una ciudad maravillosa y llena de actividades y cosas, igual, no es que sea hostil, pero tampoco me sentí, digamos, tan bienvenida como para quedarme. Y no, y bueno, cumplí mi ciclo allá, ¿no? Tampoco estaba sin trabajo, o sea, yo fui con un presupuesto determinado para chambiar y... Perdón, para estudiar y nada. ¿Qué fue específicamente lo que estudiaste? Estuve llevando unos cursos de actuación. Unos cursos de actuación y también unos cursos de cine, de análisis, de historia, de crítica, estuve... Creo que hice un poco demasiadas cosas. Tal vez si es que pudiera retroceder el tiempo, haría menos tiempo. ¿Por qué no pudiste asimilar todo? Yo por hiperactiva y por sentir que... ¿Fue una especie de foe o fue pensado? ¿Fue como que más o menos aires y quiero hacer esto? Fue una mezcla de todo, ¿no? Fue una sensación de... Quiero irme un rato de Lima. Esa que naturalmente todos nos saturamos y una buena oportunidad era Argentina porque era cerca, era barato y porque había un montón de cosas. Había demasiadas cosas también, ¿ah? Sí. Hay que investigar un montón porque a veces también los argentinos lo que tienen es una capacidad para promocionar sus cosas con una labia y con un lenguaje, con un discurso que realmente crees que es lo mejor de lo mejor. Y a la hora, a la hora te das cuenta que... No, pero sí, yo estaba en el Bafisi, el Festival de Cine y es... No, yo también he estado en el Bafisi y el Festival de Teatro que son realmente buenos. O sea, hay cosas... Todo bien con los eventos que aquí se hacen, pero allá son... Vuelan, jodidos, jodidamente. Sí, claro. Sí, vi unos grupos de teatro increíbles, alemanes, rusos, franceses... Es como si fuera... Claro. ...un instituto poemio enorme que es la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuando dices que estuviste saturada de Lima, era Lima la ciudad o Lima la chamba? Yo siempre me saturo en Lima. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que a veces soy más paciente que otras veces. Ahora estoy muy contenta de estar acá y no tengo ninguna inquietud de irme de nuevo. ¿Y cuando te saturas, te vas de viaje al extranjero? Lo he podido ser, felizmente, siempre. Pero ni siquiera viajes tan poco tan largo. O sea, la posibilidad de irte un mes a un lugar o tres meses a otro. Pero por ahora siento que estoy bien establecida acá. No tengo ninguna necesidad. Y en Lima me canta también. Claro, a mí también. Satura también. Pero es como decía una... Cuando estás en la extranjera... No es satura. No es que te satura. Al contrario. Creo que sientes la necesidad de ver otras cosas. Pero es como que a veces odiamos la ciudad, pero es la misma ciudad que amamos. Edu y yo también, ¿no? No, yo no quiero. No, yo no quiero. Escuchaba algo como que... Pensando a las cosas feas que podemos encontrar en esa ciudad... En el fondo la amamos. Con todo, con todo corazón. Y eso la gente se da cuenta cuando se va al extranjero y vive fuera del país. Y es como, puta, de hecho yo rajaba todas esas cosas que me iban al pincho de la ciudad, pero, puta, tiene algo, ¿no? Es tu ciudad donde has nacido. Hay cosas que a veces te provocan disfrutar de que acá no hay, ¿no? Por ejemplo, cosas tan normales y hermosas como edificios preciosos, como avenidas lindas. A mí me encanta caminar por ahí. Ay, me encanta caminar. Me encanta caminar. Y Lima no es una ciudad particularmente caminante, digamos, para un caminante. No esta. No es así. Es un poco peligroso caminar a veces. A mí me gusta caminar por miraflores. Me gusta un parque. Me encanta, me encanta. Las cuadras, la avenida Laco, las cuadras que están entre 28 y 19. Y es, puta, muy fascina. De hecho, todo el arco también es paja. ¿Y qué es la actuación? Porque lo has dejado un poco. ¿Saben qué? Lo extraño. Bueno, no es que yo la haya dejado porque yo haya decidido. En realidad, este, tengo un montón de ganas de actuar. Extraño un montón. Ahora, sucede que yo he trabajado con Mariana Altaus las últimas tres veces y ahora está abocada a la maternidad y no está con ningún proyecto. Y tampoco sé si voy a volver a trabajar con ella, pero es con ella, con quien trabajaba siempre y de momento, y lo que sucede es que yo no soy ni dramaturga ni directora, con lo cual soy una actriz que tiene que un poco o buscar un proyecto y proponérselo a directores o esperar a que te llamen. Eso es jodido, ¿no? Eso es una joda. De hecho. Pero sí, no voy a dejar que pase por pase. No puedes ir lisuras porque estamos... Mentira. Claro, y este, entonces en ese momento digamos que te estás dedicando a la televisión. Sí, pero ahora, pero también, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Pero por ahora, con todo eso que te conté en Argentina, que sentí que también hice demasiadas cosas, uno aprende que hay que hacer pocas cosas a la vez, no hay que hacer muchas cosas a la vez. Pero en Argentina ha sido hace un toque de tiempo, ¿ya? Ha sido en los mil cinco, todo en los mil cinco. Pero ya te has nacido dos años más o menos para terminar. ¿O sientas que todavía te falta un poco? No, en maduro. ¿En maduro? Sí, en maduro un montón. Y cantas tú, ¿no? Mucho. Me hicieron ayer que cantabas una banda que se llamaba The Pastellers. ¿Es cierto? Colaboré con The Pastellers. The Pastellers. The Pastellers. Que es un proyecto que tenía Santiago Piado. Me encanta que vos juegas con tu ropa y te rastras la rodilla y abres el cierre y juegas con la pipita y todo. The Pastellers. Es un proyecto que tuvo Santiago Piado con Nicolás Lucar y otros músicos. Que era parte de un proyecto, de un libro objeto de arte que hicieron con Diego Otero. ¿Que lo presentaron en 80 metros cuadrados, pero no? No, lo presentamos en el Museo de Arte, en una exposición. Pero lo pusieron a la venta después. Sí, es un libro objeto muy bonito y con su disco. Y en ese disco cante dos canciones. Y así colaboro pues muy de vez en cuando con bandas, amigas, con músicos amigos. Pero coger la música como una valla, como que, no en serio, pero ya formal, tipo, tú cantabas en la pura purita, ¿no? Yo cantaba en la pura y la verdad que sí, yo siempre siento esta cosa de querer volver a cantar y siempre como que cantaseo como volver a hacerlo y lo voy a hacer de todas maneras. ¿Algo especial te gustaba de la música? ¿Qué era lo pajajarap? ¿De la pura? O sea, de hacer música. ¿De hacer música? ¿Qué momento era tu momento favorito? Simple hecho de pararte y cantar acompañada de una música punche, fuerte, que te gusta y no pienses en nada más que estar ahí cantando. ¿Escuchas un punto de música? Sí. ¿Qué estás escuchando, por ejemplo? ¿Qué es iPod? Sí, tengo iPod y la verdad que es un gran objeto el iPod. Es estúpido. Este video lo van a ver en un par de años y preguntar, ¿tienes iPod? Es como cuando antes era que ella tiene CD player, ¿verdad? Y tu gracia. Pero sí, la iPod es un argumento. Y yo estuve un poco gracio porque yo estoy en cualquier romanticismo de cambiar mis discos en CD player, porque es una tontería, ¿no? Yo sufro porque yo tengo un montón de discos y se me han podrido, se me han rayado. ¿Discos CDs? Discos CDs. ¿Por qué? Yo tengo vinilos CDs. Porque no los cuido, creo. Y porque también alguien me contó, creo que Gonchi Torres me contó, Gonzalete me contó que hay un bichito que se mete en los CDs, que se come, que se carcome los discos. O sea, que a mí nunca se me han guiado una cinta de VHS, nunca se me ha... Porque los cuidas. Los tíos, yo vivo, bueno, no sé, aprendiendo a vida. Mis vinilos siguen bien, mis cintas de audio siguen bien. No, yo todo se me ha valorado. Y también debe ser que cuando estoy en reuniones en mi casa, me pongo DJ y me pongo insoportable. ¿Eres DJ? Cuando hago reuniones en mi casa, comienzo a poner música y saco discos, saco discos y saco y no los vuelvo a meter en las cajas. Entonces, eso es una cagada. Hay un poco esto de la música que ahora puede... Antes era como que mi disco lo guardo, pero ahora es como que ya me lo bajo, me lo quemo de mi amigo y es como que ya no, uno ha perdido el cariño al disco físico. Bueno, pierdes el cariño, pero también, bueno, sucede que también que si no estás pasando por el mejor momento económico, ya eso de bajar la música en internet es una maravilla. Claro, claro. ¿Tú bajas? Yo bajo, yo bajo y lo meto a mi iPod y ahora estoy volviendo a escuchar cosas que había dejado de escuchar. ¿Cómo qué? Estoy pegadísima con Patti Smith, con P.J. Harvey. Pero eso ya 90, 80, claro. Son mujeres que yo he escuchado hace 10 años que las amo y que las había abandonado porque mis CDs estaban rayados y ahora me he vuelto a hacer gracias al iPod. ¿Y te bajas mucha música? Me bajo un montón de música. ¿Y qué rollo tienes para la piratería y todo eso? Es un rollo muy simple. No, para mí es un amplio, complejo porque entiendo todo el asunto de la injusticia de los artistas que dejan de ganar dinero, pero yo soy segura que Patti Smith no se va a hacer ni más rica ni más pobre porque me bajé sus canciones. Y para gente que no tiene dinero, carajo, y que tiene que escuchar música, y que tiene todo el derecho a escuchar música, pues ahí está. Claro que sí. ¿Y cuándo vas a volver a hacer DJ? ¿Vas a hacer una reunión pronto o no? Te juro que te voy a invitar. No, no. Esto es solo porque está la cámara perdida. No, no, no. Me pongo insoportable. Ya, ya. Ahora que me has jurado que me has invitar, que eres justo regaló la canción. Yo quiero pedirte, si aceptas o no, se puede decirlo, que hagamos un segmentito contigo en la página. Es fácil un par de episodios, o por el que el canal no... No, claro. Pero esto es solo una parte. Que se me... Conversación no es con Denise. Y estamos en un café y después estamos en otro lado, pero que estás en un buen episodio. Si te parece. O sea, todo esto que hemos hablado es como se recontraeditar y va a ser un pedacito. ¿Quieres que lo edite? No, no. Haz lo que tú quieras. No, no. Esto es como nuestro primer encuentro. Ya. La comparación de esta mostra, a mí me parece que pasa. Yo me estoy divirtiendo. Yo también. Entonces, este... Ahorita no podemos ver porque están grabando, ¿no? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Es que... Cuando sirve el programa, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, dice? Vamos, vamos. 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 Vamos.